If we fight, that the world's rebuilt so high, you're falling so low, falling so low If we fight, that the world's rebuilt so high, you're falling so low If we fight, that the world's rebuilt so high, you're falling so low If we fight, that the world's rebuilt so high, you're falling so high If we fight, that the world's rebuilt so high, you're falling so high And I'll be happy to see you a new letter, I'll think about that and my time no dura A veces lo mantengo, solo textos hacia la basura, me pongo a recordar esas partes de mi vida Bueno, son malos momentos, pero nunca se olvida, nunca fue un ejemplo a seguir para el rebaño Pero la oveja negra siempre estará a pesar del daño Antes de finalizar, solo perdón para ella, la única que estuvo ahí, mi única estrella Le traza la basura con lágrimas embarradas, le pedí perdón a mamá llorando borracho, estaba triste Tiene miedo a que me envicie, siente que se eleva el mundo, yo volaba de pequeño y no me imaginé este rumbo El bombo y la caja me sonrió por esos escritos, nunca imaginé que me gustaría esto desde morrito Y tiro a veces mis letras a la basura, dicen no sirve de mucho, trabaja esta vida es dura Todo lo que trabaje pa' mi madre y mis hermanas, quiero verme en un carro fumando desde mañana De morrito yo soñaba queriendo ser un bombero, y me gustó la mierda ensuciarme en el aguacero Trato de arreglar errores que yo algún día cometí, fumándome la ignorancia y lo que otros piensen de mí Pero si te soy sincero, tristeza me da ver esto, paterno pa' desahogar las cosas que en mi mente pienso Si, ya